A nosotros les encanta esta pareja. Es verdad. Oye, ella está, pero ¿qué? No, 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 no. Él está, ¿qué? Buena. Ella está dura. Bueno, ¿ustedes se pueden de combate? Sí. Por supuesto, Oscar. De Andrés Ina, de Carlos Lila. Sí. Claro. Están muy buenísimos y todo. Pues déjame decirte que está el mejor de nunca. ¡No! Con su nuevo tema, de ver si les están ustedes. ¡Lila! ¡Li, li, li, libra! ¡Li, li, libra! Dale así. Hoy vine a casa ahora y usted presta. ¿Cómo así? Comenzándonos para tu mesa. Dale así. Están jugando para tus cabezas. ¿Cómo así? O si fuera por naturaleza. ¿Cómo así? Yo quiero verte a ti. Vuelvelo así. Esto no acabo aquí. Rompe ese boom y bajo con el hallar. Este perreo hoy va a comenzar. Explota este party a la Oaxbar. Baila y seduce mi cora real. Y yo ya no. Pienso en buscarte. Solo empecemos a darle. Soy original y muy aparte. Sigue mirando y voy a hipnotizarte. Ahora sí, cazador y tú la presa. ¿Cómo así? Ya te tengo servida en mi mesa. ¿Cómo así? Los tragos van para tu cabeza. ¿Cómo así? Voy tomando tu naturaleza. ¿Cómo así? Ahora sí, cazador y tú la presa. ¿Cómo así? Yo le tengo servida en mi mesa. ¿Cómo así? Los tragos van para tu cabeza. ¿Cómo así? Voy tomando tu naturaleza. Es que soy fácil, eso te imaginas Las luces se prenden como en China En la calle soy una asesina Mato a esa pita en la tarifa Mueve ese vientre Fátima me dice No encuentres escape A lo que hoy te haré A mí no me parará, mírame y atenderá Tengo a todos los hombres encerrados en mi cama Búscame y encontrarás lo mejor que hay por acá Pero si llegas entonces seguro no sale más Y yo ya no, pienso en buscarte Solo empiezo a mojar, dale Soy original y muy aparte Sigue mirando y voy a hipnotizarte Dale, en mi hula baila así o no Papi, aquí entré nunca más salió Ahora, anaconda puso descontrol Dale una de las que vamos a andar hoy Hoy vine cazadora y usted presa Esta manzana no es para tu mesa Los tragos van para tu cabeza ¿Cómo así? Paso cera por naturaleza Dale así Ahora soy cazador y tú la presa ¿Cómo así? Yo te tengo servida en mi mesa Dale así Los tragos van para tu cabeza ¿Cómo así? Hoy domando tu naturaleza Li, li, libra Andreina Carlos Lira Kevin, Kevin The producer The producer El lino lisi ¡Bienvenido! 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 Yo siento que les falta una bailarina y un bailarín. Déjenme decirles, porque a una bailarina puedo ser yo. No, usted no. Ven, con la música. Fajal. Ey, ey. Y dale, dale, dale. Vamos a hacer la culebra. ¿Viste? No, usted no. Pero ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ven. Estamos haciendo las audiciones oficiales. Las audiciones. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. ¿Qué es eso? Tiene cocaña. Véngase, véngase, véngase. Trae lo que está. Trae lo que está. Si no quiere hacer el castillo reunido, hacer el castillo. No quiere. El otro. Ey, venimos, venimos. Ya vamos, ya vamos ahí. La coreografía, vamos a esperar a nosotros. Él estaba bailando y bailando y bailando. A mí le pasa, mí le pasa. Es así. Soy original y una parte que me ha ido y no disque. Ey, 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 ey. Tengo seré en mi corazón. Oye, es lentísimo. Vaya durísimo. Qué competencia. Déjenme decirles que lo felicitamos. Estábamos justo hablando con la audiencia. Creo que estamos opinando lo mismo. Se los ve increíbles. Muchas gracias. Se los ve geniales y se los ve que ustedes van para arriba. Buen paso, Andreina, por paso. Espero que cuando ya sean famosos no vayan a estar bloqueando el WhatsApp. Para nada. Yo, en serio, es un honor estar aquí en nuestra casa donde nosotros nacimos. Así es. Y en serio, es muy gratificante volver a estar aquí. Así es. Primero que nada, buenos días, Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todas las personas que conforman este canal. Y estamos agradecidos porque en realidad, así como dice Andreina, aquí nacimos. Aquí estamos volviendo y es súper, súper, súper feliz. Es una emoción para nosotros venir a presentar nuestro segundo tema, jungla, que ya está en todas las plataformas digitales. Y es como que, pero en serio, su segundo ya ve de la búsqueda. Yo con Carlos quiero tener muchos bebés en ese sentido. ¡Diez! 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 No, más de diez, más de diez. Y a diez más dos tienes el equipo de fútbol y suplecho. Ya está. Comienza y ya está. Chicos, de verdad, un millón gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que les deseamos muchísimos éxitos. Y nosotros nos vamos con este duende que ha alborotado a todo el mundo también. Ha hecho lo que se le ha dado. Sí, Jorgito está. La piñata es más bien. Esa está, esa está. La piñata es más bien. ¡Ah, Andreina! ¡Qué belleza, por Dios! Ah, Carlos, ¿cómo estás, Jorgito? Andreina, Andreina, qué belleza. Espectáculo, ¿ah? Todo bien, Camilo. Andreina, por Dios. Qué belleza. No estoy celoso, no estoy celoso. No, no, no te pongas celoso. Espera que no estoy celoso. No, no, para nada. Aunque le voy a decir una cosa. Le vamos a montar la competencia. Acá va a ser. Ajá. Sar y Ere. Allá está Libra. Acá Sar y Ere. No, yo diría que ustedes son acuarios. Ariel, no, no, no. Ariel. Ariel, ¿usted qué signo es? Gemini. Y yo soy Libra. Lige. ¿Qué es eso? Posición. Lige. Y a ver, canten una canción. Y hagamos el paso. A ver, con la voz. Este perreo hoy va a comenzar. Después de este paro en la agua, baila ese dulce en mi corazón. No, ya no, 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 no. No, 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 no. No, nunca más. No, nunca más. No, nunca más. Como ellos la hacen, que ese es como más, pero mira cómo ven los peces en el río. Pum, no, 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 no. Para que vean que igual les sale, que les queda para todo. A ver. A ver. Este es el paro en el pantalés. A ver. Pero mira cómo ven los peces en el río. Pero mira cómo ven, volverá Dios tranquilo. Viven y ven y volverá a vivir. Los peces en el río, volverá Dios tranquilo. A la que va a mandar un día. Ya, ya, ya. Vamos a jugar. Chicos, son los máximos. Los felicito. Antes de irnos, antes de irnos, tenemos que hacer el ritual. Tenemos que poner todas las manitos aquí y las vamos así. Nosotros decimos ahí. Oye, meto un ratito. Solo quería preguntarles una cosa. ¿Usted es leona? Obviamente. De vampiro, porque es tan horrendo el morticón que lo ha pegado. Nosotros decimos li, li, li. Usted es libra. Ya, ya en su casa. Vamos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Li, li, libra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se le viene.